Música Nina Rubín Legarreta debutó actoralmente con la obra de teatro Anita la huerfanita en el año 2015 con un papel secundario a la edad de 8 años junto a su hermana Mía Rubín Legarreta. Música En el 2016 actuó en la cinta La vida inmoral de la pareja ideal, debutando en la pantalla grande al lado de Cecilia Suárez y Manuel García Rulfo. Su actuación le valió la nominación por Mejor Actuación Infantil en Diosa de Plata 2017. ¿Quién es el? Dime amor, sí, pero él es falso, como tú que eres su hija falsa. Otra faceta de esta talentosa pequeña es el doblaje en filmes, como su participación en la película animada Bailarina con el personaje de Nora. ¿Es difícil hacer doblaje? Es algo para que te diviertas, no para estar nervioso. Hola, soy Nora, pero me dicen... Nora es el nombre que va con mi cara. Música Yo creo que mi personaje favorito es Brie, es el personaje que yo le doy voz. Música Ya en el 2019 compartió créditos con su mamá, la conocida conductora de televisión Andrea Legarreta, en la película Mamá se fue de viaje. En este filme hizo evidente sus habilidades histriónicas y la facilidad que tiene la familia Rubín Legarreta para trabajar en proyectos juntos. Música El parque mágico es una película especial para la familia de Nina, ya que tanto ella, su hermana y sus papás dieron voz a cuatro personajes. Entra en el concepto de todo lo de la imaginación de los niños. Es como un consejo para apoyar a tus niños, de que sigan imaginando, porque es algo muy bonito. Música Y lo que nos tiene a todos a la expectativa es su próxima aparición en la telenovela Te Acuerdas de Mí, que promete ser un éxito más en la empresa mexicana Televisa. Sin duda alguna, la actuación de Nina llamará mucho la atención, ya que deja los papeles de niña para interpretar a una hermosa adolescente en esta maravillosa historia. Te invito a que veas nuestro próximo video en tu canal Olos acerca de esta prometedora telenovela. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y le des manita arriba. Te espero en un próximo video. Música Música Música